El Evangelio de hoy está tomado de la oración sacerdotal de Jesucristo en el capítulo número 17 de San Juan. Como hemos comentado en otra oportunidad, este Evangelio tiene una profundidad insospechada, pero como utiliza frases que son relativamente sencillas de comprender en su gramática, uno puede creer que está entendiendo y en realidad no está entendiendo. Por eso un ejercicio que conviene hacer de tanto en tanto es detenerse y preguntar con humildad qué significan esas frases que nosotros supuestamente ya entendimos. Por ejemplo, una frase misteriosa del texto de hoy es aquello que dice Cristo, Yo les he dado la gloria que tú me diste. Y eso lo presenta Cristo como argumento para que ellos lleguen a ser completamente uno. Es decir, Cristo presenta la unidad de sus discípulos como fruto de la participación en la gloria que el mismo Cristo tiene. Trate usted de explicar esa frase. A mí me cuesta trabajo. La pienso, oro sobre ella, trato de guiarme por lo que nos enseñan los padres de la iglesia y descubro que no es tan fácil. Son frases, repito, que gramaticalmente, si uno las oye, uno dice, pues sí, claro, les dio la gloria y entonces van a ser uno. Explíquelo. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que en la Biblia se menciona la gloria de Dios, yo he aprendido a referirme al profeta Ezequiel. Porque tal vez el profeta que habla más extensamente de lo que significa la gloria de Dios es este, Ezequiel, el profeta. Y de las muchas visiones y de los muchos oráculos y de las varias predicaciones que tiene Ezequiel, uno puede irse haciendo una idea de qué significa esa expresión, la gloria de Dios. Podemos decir que es la señal del amor poderoso de Dios en sus criaturas. Dios en sí mismo es amor, todo poder reside en Él, Él es el soberano y majestuoso por excelencia y es único. Pero atención, este Dios que es único, amoroso y poderoso, no reserva, no esconde ese amor y poder en la intimidad de su ser, sino que de algún modo manifiesta ese amor poderoso en las obras de su creación y en la manera como trata a su pueblo escogido. De modo que cuando se habla de la gloria divina, se está hablando de esa manifestación, de esa señal del amor poderoso de Dios en la criatura. Esto explica muchas cosas, esto explica por ejemplo, aquel salmo que dice, el cielo proclama la gloria de Dios. Efectivamente cuando vemos los amplios y hermosos y luminosos horizontes en ese esplendor y en esa grandeza, vemos como un reflejo, como una chispa que nos muestra algo del poder de Dios y también del amor suyo que se muestra en lo que ha creado. También nos damos cuenta que cuando Cristo hacía sus milagros, entonces la gente alababa a Dios y le daba gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se ha manifestado el amor poderoso de Dios en su criatura. Incluso podemos recordar un episodio que es triste. Cuando están interrogando a Cristo, en un interrogatorio que es ficticio porque ya sabían que lo iban a condenar, entonces le preguntan, da gloria a Dios, le dicen. Como un modo solemnísimo de obligarlo a decir la verdad. Porque es evidente que sólo aquel que expresa lo que es cierto está mostrando el poder de Dios que está por encima de todos los intereses humanos. Entonces ahora podemos volver a aquel versículo que ha aparecido en el Evangelio de hoy. Cuando Cristo dice que la gloria de Dios nos une, cuando Él dice que nos ha dado de su gloria, de su propia gloria, lo que está diciendo es que todos aquellos que han conocido, que han experimentado el amor poderoso de Dios, todos aquellos que han llegado a percibir ese amor potente, saben comprenderse, saben aceptarse, saben abrazarse unos a otros. Porque al ver resplandecer en ti el amor de Dios, al ver cómo ese amor ha transformado tu vida, y al ver tú cómo ese amor ha transformado mi vida, nos sabemos nacidos de un mismo amor, nos sabemos hijos de una misma misericordia, nos sabemos abrazados por una misma gracia, y ese es el principio de unidad. Entonces no puede haber unidad entre los cristianos, si no hay experiencias cada vez más profundas, cada vez más extensas de la gloria divina, es decir, de cómo ese amor transforma vidas, cómo nos hace criaturas nuevas. Los que han renacido de un mismo amor, fácilmente se reconocen como hermanos, y fácilmente se reconocen como miembros de un mismo cuerpo.